Búhos, 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 pues me encuentro aquí con mi amigo el señor David Islas de Imperio Águila. Hola, ¿qué tal comunidad del búho? Y bueno, te tengo esta bonita sorpresa. Ojo, ¿ya viste? Hay ojón, ¿verdad? Porque así es muy ojón. Es muy ojón. Si te das cuenta, son aves muy, muy hermosas. Y lo más importante es que tiene sus cuernitos. Tiene sus cuernitos. No son orejitas, son cuernitos. Son sus cuernitos. Es característica de ellos. De ellos. Y precisamente este animalito viene de recuperación. ¿Sabías eso? No, eso es pensar que yo lo compré o lo capturé. Son aves que vienen de recuperación. Y lo que hacemos nosotros es rehabilitarlo para que posteriormente se pueda liberar. Se pueda liberar. Es una producción muy bonita. Muy bonita. La que estamos haciendo es un animalito nocturno y que caza ratones primordialmente. Que nos ayuda muy bien para que se haga un control biológico. Sí, sobre todo en esos lugares donde hay problemas masivos. ¿Qué se parece? Está muy hermoso. ¿Y cuánto tarda para más que nada? ¿Cuánto come? ¿Qué come? Estos cuernitos, ¿qué significan? ¿Qué le ayuda a estos cuernitos? Bueno, principalmente los cuernitos le ayudan para que se vea más bonito, ¿verdad? Sí. Es una imagen bonita que se da, por eso le dicen Boo virginiano cornudo. Ah, Boo virginiano. Sí, no porque le pongan los cuernos, pero es precisamente para que tenga su look muy acá. Aunque mucha gente cree que son su orejas. Ajá. Su orejas más o menos están a esta altura. Hasta no están. Y lo más importante es que los oídos están diferidos. Están diferidos. No están a la misma altura que nosotros. Está uno arriba y uno abajo. Uno arriba y uno abajo. Eso hace que sean como un radar. Ah, es como un radar de detección de la presa. Esas uñas se ven bastante fuertes. Miren los uñas. Si das cuenta, no las digo. No, no. Totalmente abujas. Abujas, sí. Con esto es con lo que captura la presa. Exactamente. ¿Qué nombre tiene este? Ah, pues él se llama Antares. Ah, se llama Antares. Es el búho Antares. Es el búho Antares. Y se llama Antares. Antares. Me comentaba que tienen página de internet, ¿verdad? Sí. Donde incluso los pueden buscar. En el mercado nos pueden buscar en las redes sociales como Imperio Águila. Imperio Águila. Ahí están los órdenes. Ahí ven todo lo que estamos haciendo. Y donde vamos a estar. Que nos llaman también muchos eventos medievales. A mí nos llaman eventos también de Harry Potter. Te matas de Harry Potter. Sí. Y también privados en fotos. Nos podemos encontrar. Muy bien. Busquen a Imperio Águila. Van a estar aquí, ¿cuántos días, amigo? Vamos a estar hasta el domingo. Hasta el día domingo, aquí en la Feria de la Nuez. En la parte donde está el juego de terror. Justamente de este lado. Y pueden tomarse la foto con el búho. Con la lechuza. Con el águila. Con el cuervo, ¿verdad? Incluso pueden... Incluso ahí veo que hay un bebé búho. De este lado. Hay un bebé búho, ¿verdad? Hay un búho pequeñito. Mirenlo aquí. Merlin. Merlin se llama. Es un bebé búho. Amigos, pues los invitamos a que se echen una vuelta aquí con Imperio Águila. A la Feria de la Nuez. De Amecameca. Y sobre todo, que conozcan aquí a nuestro buen amigo el búho. Que está en Antares. Que está súper bonito. Amigo, pues me despido. Gracias. Y miren, aquí está. Aquí está la oportunidad del búho. Gracias. Saludos. Saludos. Amigos, ya vieron. Muy especial y un gran trato. Pueden venir aquí a tomarse su foto con los búhos. Valen muchísimo. Están muy bonitos. Estaba bien ojón. El búho se llamaba Antares, amigos. Y lo vieron. Estaba súper, súper especial. Así que los invito a que se echen una vueltecita por acá. De verdad que está increíble. Me la estoy pasando súper bien. Aquí en lo que viene siendo la Feria de la Nuez 2023. Y estamos abajo del Sacromonte, amigos. Ya vieron ese reportaje aquí con nuestros amigos de Imperio Águila. Que nos comentan todo lo que es la preservación de un búho. Y es que ellos dicen, lo recuperan para después volverlo a dejar libre, amigos, en su hábitat natural. Algo muy bonito, muy único, muy especial. Y que yo creo que es una gran labor. Así que no olviden visitar su página, Imperio Águila. Incluso pueden ser rentan también para algunos eventos. Para que participen en ferias y demás. Y está muy, muy especial. Y yo creo que colaborar con estas campañas de ayuda es sumamente primordial, amigos. Así es como se ve la Feria de la Nuez 2023. El búho se la está pasando súper bien. Ya está la Feria de la Nuez. Ya está disponible aquí en la sección, en la región de Amecameca. Está cerca del Sacromonte, amigos. Y está increíble el ambiente. Me parece que incluso los precios están baratos. Y sí, venden algunas micheladas, algunos pitufos, piña colada. Venden algunas cosas. Miren, a este lado está el curso donde venden todo este tipo de productos, amigos. Y ustedes pueden darse una vuelta para que conozcan más de la región de Amecameca y zona de volcanes. Que es la región preciosa, con unos paisajes maravillosos. Con una vista al Cerrito del Elefante, que realmente es increíble. Con un increíble ambiente. Con, de verdad, una cosa preciosa. Miren, hacia allá se ven incluso hasta los volcanes. Está bien bonito vos. Yo los invito a que se echen una vuelta por acá. No se van a arrepentir. Está bien hermoso el ambiente. Incluso hay figuras que son de barro. Aquí hay un cocodrilo. Me encantó iniciar ese en vivo con la parte del búho. Yo creo que esa parte del búho está increíble. Para mí me gustó muchísimo estar tan cerca de un búho. De hecho, hasta lo pude acariciar. Y como vieron ustedes, esos cuernitos no eran sus orejas. Son unos cuernitos que son característicos de su especie. Vamos hacia adelante. Todo muy bonito. Muy único. Vamos a seguir recorriendo esta Feria de la Nuez. Que sinceramente sí está grande, amigos. Y tiene varias partes donde hay caballos. Otras más donde incluso hay los juegos mecánicos. Y unas donde incluso se encuentran las chivitas, los borregos, hay seguridad. Está muy chido. Miren, de hecho, aquí vienen elementos de Guardia Nacional. Muy bonito, muy bonito. 100 pesos el ciento de la nuez. 200 pesos por 200 nueces por 150. Está un buen precio, amigos. Y yo creo que sí es ideal para que vengas con tu familia. Te eches una vueltecita. Te tomes una foto con un búho. No la presumas después. Nos digas, mira, búho, yo ya tengo la foto con mi búho. Yo ya me subí. Yo ya tengo una foto con el Antares, el búho Antares. Entonces, gracias. Y vamos a seguir recorriendo en esta bella feria de la Nuez 2023, amigos. Miren qué bonito se ve. Todo bien bonito. Vamos a ver. Va a estar hasta el día domingo, para los que me preguntan. Y me dicen, oye, búho, ¿hasta qué día va a estar la feria de la Nuez? Va a estar desde el día miércoles hasta el día domingo, Hugo. Así que pueden echarse una vuelta. Les quedan varios días para visitarla. Y así es como se ve incluso esta orquesta, que es de aquí característica, de aquí de la zona. Deán el aplauso. El área disponible también está. El día va a estar la orquesta sinfónica de aquí, de la región de Amecameca, Hugo. Qué bonito se ve. Vamos a ver ahorita que inicie con la siguiente canción. Está el violonchelo, está la trompeta, está el saxofón. Miren. Increíble y bella región de Amecameca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!